Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con ustedes aquí Lucho Rojo Gamer Hoy aquí vamos a seguir con Ultimate Team, vamos a hacer Squad Battles en dificultad máxima y vamos a poner los equipos, el equipo más potente que tenemos es si vamos a utilizar los jugadores esos que teníamos por ahí que nos habían tocado me parece que por reservar el juego o algo así vamos a coger la segunda plantilla que tenemos aquí, perdón, esta no, vamos a poner esta otra la segunda plantilla en la que juegan jugadores, además la llaman Squad Battles que son los jugadores más potentes que tengo, jugadores todos concesiones como veis veis aquí a Ronaldo, el último partido que va a jugar Mase hoy a ver, aquí en defensa central, bueno ya está aquí, a ver, ¿quién más podemos poner por aquí? delante de los centros que es Abumayen, ahí está Cristiano Ronaldo defensa central que es Kubali, medio centro ofensivo Ali aquí tenemos algún defensa, no tenemos, tenemos ahí a Piatti pero vamos a poner aquí este tiene ritmo 70 y este cuando tiene, el Peri City tiene 86 de ritmo si lo comparamos con este, bueno pues lo superan casi todo portero tiene 82 Begobit, vamos a compararlo a ver cuánto va Begobit es mejor, es mejor en todo, vamos a poner a Begobit que es más potente a Begobit, es mejor portero que Donnarumma, ¿no? vale, pues este vamos a ponerlo aquí y tenemos a este delantero que si lo comparamos con Cristiano pues Ronaldo es mucho mejor y Griezmann también, ¿no? o sea que está claro que no vamos a poner más nadie aquí, tenemos defensa centrales, tenemos este lateral izquierdo si lo comparamos por ejemplo, vamos a ponerlo con un de estos eh, Suili, Suili es peor, Abumayen es más bueno este, pero Abumayen es delante de los centros de no, a ver este este es peor que este de aquí y aquí tenemos algún central más, no tenemos a más nadie bueno vale, tenemos química 70, lo vamos a dejar así que es un equipo potente de 88 y con este equipo vamos a hacer las Squad Battles con este equipo es con el que vamos a hacer las Squad Battles que están aquí, ¿vale? Squad Battles ya sabéis que estos son, bueno, pues partidos que te van poniendo ahí la máquina en los que debes ir jugando y bueno, hay distintos eh, ayer, bueno, me jugaba este contra los supremos de Brasil y hemos perdido 1-4, o sea que esto es difícil, ¿no? vamos a probar vamos a probar con el Nice con el Nice, ¿no? vale, vamos a jugar con este vamos, dice que nos recomienda o que la selección de dificultad actual es profesional, ¿no? nosotros vamos a jugar en dificultad extrema dados cuenta cómo va esto, ¿no? en extrema es que es muy difícil pero bueno, vamos a intentarlo estamos jugando con un equipo muy potente nosotros también los contratos de este jugador ¿cómo? ¿tú me tienes que jugar el partido? a ver y a Ronaldo pero si, Ronaldo no lo puedo yo tocar no me puedo aplicar nada de contrato el contrato no se le puede aplicar ¿veis cómo no puedo aplicar el contrato? a ver no se le puede aplicar el contrato a adicionales a jugadores cedidos sí, pues sí vamos a jugar con ellos, claro sí, con este juego yo en extrema ¿qué dice ahí? los contratos de este jugador final pues sí vale, por Ronaldo se va a su casa pues sí, continúa ya está vamos a jugar a esta squad battle ya veis que con las estadísticas en la mano son mejores en química y en todo, ¿no? pero lo hemos puesto en dificultad extrema vamos a poner una equipación que sea válida no, esta no así que creo que va a ser buena vamos a jugar en nuestro campo de día podemos ponerlo también de noche a ver de noche a ver de noche cómo se ve esto vamos a jugar de noche que hace mucho tiempo que no jugamos, ¿no? a nueve en verano podemos poner blumoso nublado, encapotado niebla, lluvia, lluvasco nieve, ventisca despejado venga, despejado vamos a jugar así venga, vamos a ir para allá a ver esto como ya os digo que va a ser difícil porque las squad battle son muy duras ya veis el equipo es un buen equipo con cinco defensas vale es un buen equipo de ochenta y tantos nuestro un poco superior pero bueno que como le hemos dado ese plus de dificultad extrema reaccionan son más agresivos y tienen más velocidad a los jugadores rivales bueno aquí ya os digo que está escuchando la rueda de prensa del director deportivo director de fútbol como se le hace llamar Joaquín Caparrón en Sevilla y bueno ha presentado a Andrés Silva y me parece lamentable lo que estoy escuchando que se va a vender en Sonsi y que el dinero de la venta en Sonsi que no sabía que la gente que eso es para fichar que eso será una parte para fichar que hay otra parte para no ser que era para las maricadas de ellos o algo o algo así a mí me parece lamentable la gente ya tendría que romper un poquito y protestar porque es que creo que se está cachondeando de la afición sevillista o sea esto es demasiado después que el portero bueno que como se ha ido se ha ido rico y se ha ido también de visoria que con Juan Soriano el backlit y Lucho que es el que se ha traído de Rayo Vallecano para jugar en el Sevilla Atlético con eso está muy bien cubierto la portería pues vale sigue usted sigue usted cubriéndose de gloria en el centro de la defensa aquí está Clemón de Ingres se trae usted a Sergi Gómez ese jugador del Celta y se trae usted a este gañón y en el centro del campo pues vende usted en Sonsi y se trae usted a no sé al primo hermano de en Sonsi o yo que sea quien se va a traer y la delantera que para qué se van a fichar delanteros si ya tenemos ahí a Ben Yedder que mete 20 goles o 20 y tantos goles al año y mete unos penaltis increíbles como vimos el otro día en la Supercopa de España y que tenemos ahí a Carlos Fernández que está recuperándose de una rotura medical con operación incluida que yo creo que estará para el mes de enero o febrero para la segunda vuelta dice que ahí está disponible y evidentemente tenemos también ahí a Muriel que es un grandísimo goleador que ya ha demostrado el año pasado en Sevilla con los 30 o 40 con los que marcó y tenemos ahí también pues a esta Andres Ila que viene ahí pues como el que pasa de puntillas que viene cedido con una opción de compra que no tiene por qué ejercitarse por parte del Sevilla así que ese es el planteamiento del Sevilla ese es el planteamiento señores después de haber recaudado más de 100 millones en venta se ha gastado 50 y todavía dice que no que no se puede que no se puede si tenemos en cuenta también en Sonsi ¿no? los 100 millones que no se puede gastar tanto hombre que hay que estar ahorrativo pues nada si usted ahorrándose que verá lo poquito que va a dar usted de director de fútbol y mira que lo tenía usted en alta estima pero me está demostrando que de esto no sabe usted tanto como decía saber a menos que tenga usted órdenes expresas de la dirección general del club en el que le digan que aquí no se fiche nadie ya veis que eléctrico están ¿no? siempre muy eléctrica la máquina en el modo extremo siempre siempre están ellos muy muy venga venga vámonos este va a ser el portero que vamos a poner nosotros en en nuestro equipo de la ay que pena ahí vamos a buscar a Henry pero ya ellos también intentan vamos a intentar no darle tanto al botón de correr porque cuidado 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 que ya estamos cagando ahí un poquito nada más vamos a tocar un poquito sin dar al botón de correr wow que mal se equivoca Perisic de momento estamos bien ahí me mete el cuerpo vamos a ver si Ronaldo en su último partido da todo lo que nos da antes le ha dado mal le ha dado mal mordida pero bueno ya vemos que el equipo tiene peligro estamos jugando de noche porque de día pues a veces un poco esto un poquito de los partidos pero bueno desde luego la domicilidad más interesante que tiene el juego los gráficos más interesantes nos va a tocar despacito mucha velocidad tiene Griezmann ahí lo hemos visto pero a pesar de ello no hemos sido capaces ahí estamos cortando ahí estamos cortando la línea de pases de conectar bien el balón muy bien la defensa de momento no está cometiendo errores va Perisic Henry la pelea la saca bien este ahí va Ronaldo venga Ronaldo corre hijo sudo un poco no aquí ahora ya nos han buscado la espalda bien muy bien bien Perisic de momento jugando muy bien el equipo un equipo plagado de estrella estos son jugadores todos cedidos jugadores que una vez que acaben los contratos de excesión los perdemos ahí se la quitan Cristiano de momento muy desapercibido Cristiano no se nota que esté en el campo esperemos que se haga notar será buena señal para nosotros bien Carvajal muy bien muy bien jugado señor ahí ha intentado superar al lateral pero no hemos podido de momento bueno estamos ahí serios en ataque no estamos teniendo mucha visión pero si es cierto que intentamos hacer un fútbol control ahí vamos en Ritz ya vemos como se las gasta la máquina ahí ha estado aguantando la pelota no se nos ha podido robar la máquina aguanta muy bien ahí va Perisic atención que intenta buscar bueno esto si fuera en el en el modo ultimate normal pues ya nos hubieran cogido ventaja porque los jugadores se cansan como ustedes sabéis allí bastante era fuera de juego hemos tardado un poquito empezó a correr muy pronto en Ritz pero bueno lo hemos intentado este va a ser partido cristiano va a dar su adiós al equipo aguilucho fútbol club va a estar unos cuantos partidos aquí con nosotros bueno ahí le hemos presionado bien y no puede disparar ni sentada en condiciones esto es un equipo típico como sabéis no es que vamos a ver aquí todos los días pero bueno lo estamos utilizando creo que para una buena causa para jugar un squad battle que es un partido más difícil lo habitual no ya ahí ha ido mucho mal debe ser nuestra pero ya veis la velocidad que tienen falla en el control y eso nos permite recuperar a nosotros hay que pena bien Griezmann hemos intentado rematar en una posición muy alejada de la portería pero bueno Cristiano remata ahí Griezmann también está pasando un poquito desapercibido ahí hemos podido robar pero no podemos controlar vamos a ver Henry por favor vaya usted y presione bien siempre intentamos buscar un paso hacia adelante no echar el balón hacia atrás siempre dar opciones hacia atrás pero bueno veis por esto no quiero ya el balón hacia atrás porque al final mira lo que pasa vamos a tapar aquí Henry por favor no se que está ahí parado que bien mete el cuerpo ellos tienen muy buenos jugadores también en defensa bien Carvajal despejando déjalo afuera no lo deja fuera salir bueno un primer partido muy serio estamos también teniendo muchas precauciones en defensa para evitar que nos busquen a la contra en ataque no estamos conectando bien con los delanteros y es un partido de momento 0 a 0 yo creo que justo no nos han cortado algunos tiros y de momento estamos dando la cara como no puede ser de otra forma estamos dando ventaja a la máquina porque del nivel profesional que nos recomendaba estamos jugando en nivel extremo disfruta extrema por lo tanto entre los dos jugadores han defendido bien aquí no vamos a aquí a nadie vamos a esperar un poquito más para sacar a Peri a este a Lee no, no ocasiones no ha habido prácticamente ninguna ¿qué ha pasado? ¿no despega hacia delante en serio? no sé ¿cómo que no ha hecho el despega hacia delante? bueno está el segundo que cede vale sacamos de puerta ¿otra vez? que raro bueno al final tenía que rematar a ellos porque si no tiro sola venga vamos a sacar siempre jugando desde atrás ahí nos han tocado por detrás hemos aguantado la entrada pero esa entrada en circunstancias normales supone perder la pelota atención que esto es peligroso está intentando romper dar cuenta cómo se para para buscar el pase nos quitamos ahí muy bien Henry defendiendo baja el balón que barbaridad cómo nos sacan los tiros en última instancia vamos a sacar marcial por peris y que creo que marcial es más rápido ahí nos falta un poquito de velocidad a veces lo ponemos en el otro equipo muy bueno también de 86 media a poner marcial que tiene más velocidad no es increíble encima de la saque de banda la máquina increíble que rápido como está gris está muy eléctrico se da cuenta uno como le ponen demasiada velocidad vamos en ese aspecto si podemos tenemos que decir que es más realista que es más realista fifa o sea probamos porque es que porque es que esa velocidad que tiene gris parece que está tomado que es el flash no el superior ese no la marcial demasiado no hay que estar un poquito más tranquilos e intentar conducir más la pelota bien marcial el esférico lo controla cristiano carvajal hoy está creando peligro Qué barbaridad Cómo defienden Me meten el pi Me dan para un seco No me han dejado ni revolverme Para hacer pase Al portero Muy bien No, muy mal Nos equivocamos La gente protestó en el estadio Se queda sorprendida Por lo que hemos hecho Y, bueno No nos han dejado Increíble Un fallo Un fallo que comete Un fallo que te marcan Es increíble Porque aquí he metido el pie Aquí he metido el pie Aquí he metido el pie Y ahí también Iba a meterlo Y no me ha dejado No me ha dejado meterlo Bueno, pero tenemos que ir todos al ataque La verdad es que no estamos haciendo nada en ataque Y claro, es normal Si no hacen nada en ataque Cometes un fallo en defensa Y te la clavan La dificultad extrema tiene eso Ahí te meten el pie Y es que nada No dura nada La pelota ahí arriba Nos cogen por la banda Y nos cogen Vamos a la huy Y se las que alba Un atraque Y pena Y si hubo la pérdida de balón Después no estamos haciendo un mal partido Río Ferdinand Río Ferdinand ahí arriba Es que claro Si se pone el defensa de extremo Pues no entiendo Son todos al ataque Ya entiendo que somos todos al ataque Pero Río Ferdinand no tiene velocidad para estar ahí Ya tiene que estar aquí Marcial Defendiendo No tengo ni entendido Esa táctica tan extraña Nada, nada Que no nos vamos No, no Oh, eso falta, ¿no? Se lo lleva Mbappé Muy bien ahora aquí No Eso era por arriba Por arriba Por arriba Ahí va Marcial tapando Es curioso Se va delantero centro de ataque Y se queda este aquí Se entiende que debe ser Porque le vayas a dar balones ahí colgado Increíble Oh, qué pena Ahí es una jugada muy peligrosa Pero no hemos salido Bueno, es que ahí estábamos muy El bicho no puede Aquí hay que ver Cómo me ha robado el balón Cómo me roba el balón La máquina, ¿eh? Pues eso roja No van a achar Van a achar Enric Pero es que es demasiado Que ha achar Se va a achar Lo va a achar Sí, lo va a achar Lo va a achar Es que ya estoy un poco frustrado también, ¿no? Cómo me roban las pelotas Ahí se ha lesionado ahí Keita No lo habían dicho Está lesionado Vale, sí Es tarjeta roja Partido muy justo Partido muy justo Pero bueno La máquina llega una vez Un fallo que hemos cometido Y nos lo ha penalizado muchísimo, amor No pasa nada No pasa nada Para que veáis un poquito De dificultad extrema Que no la tiene el juego En su modo habitual Es que no me hace Y los desmarcos Griezmann No sé O de Lufeu Este Si, de Lufeu No me ha hecho bien No me ha hecho bien El desmarque Me ha hecho una cosa muy rara Ahí, ¿no? No, no, no pidas nada Porque está bien Y es que lo hace muy bien Es que lo hace muy bien Y tengo que ir tapando Porque sé que me va a tirar Bueno, bueno Lo he defendido muy bien, ¿eh? Porque ahí me ha intentado Buscar hueco Para tirar alguna De las escuadras Hemos perdido el partido Pero bueno Yo creo que Hemos hecho un partido digno, ¿no? Ya veis la dificultad que tiene Y la ventaja que le moda Al poner clase extrema, ¿no? Pero yo creo que es Como se me juega estos partidos, ¿no? Enría está regular Bueno, hemos ganado Nuestras moneditas Que es lo importante Aunque con eso No hacemos absolutamente nada Vale, y nos dan a plata De plata 3 A plata 2, ¿no? O hemos bajado No sé No sé cómo van a ser Las clasificaciones Bueno, este lo hemos perdido Vamos a ir Contra esta del Leicester Lo vamos a ir Contra este Aquí vamos a contestar Leicester Te dice que lo hagas en profesional Pero que yo me voy a extrema Me voy a extrema, ¿no? A ver Aquí hay un jugador Que está lesionado Vale, que ahí está Está lesionado Pero yo porque ahí está No tengo Un consumible aquí Porque creo que no tengo Hay que ir a comprarlo Vamos a ir a comprar allá Le irá a aspirar al artículo Te lo suele decir constantemente Venga, otro Compra allá A ver si me lo deja comprar Yo no sé esto de las pugas Qué cachondeo Vamos Vale Está en el club Venga Ponla aquí Todas lesiones Ya está recuperado Ok, está Con cuatro partidos más Vale Vale ¿Qué más falta aquí? Este, ¿qué le pasa? Que tiene tarjeta roja Y que no puede jugar Bueno, ponemos otro extremo izquierdo No hay problema Que tenemos por aquí Otro extremo, ¿no? A Piatti Piatti no me gusta a mí Vamos a ponerla marciada ahí Y a ti lo quitamos por Este te va a decir Que no se pueden hacer contratos Hay que cambiarlo Pero vamos a cambiar Espérate Lo grande no está Vamos a poner a este Y ahora vamos a comprar a este Por ejemplo, con este Dig un don Es más lento Vamos a poner a este A Bumayón Y a este Ronaldo Pues hay que cambiarlo A cambiar jugador Vamos a cambiarlo Vamos a buscar otro Pues vale Aquí tenemos más jugadores Que no lo habíamos puesto Tenemos a Iniesta Tenemos a Roy Tenemos a Müller Tenemos a Sanango Tenemos aquí un montón de jugadores Que no habíamos visto Vale, vale Un extremo, ¿no? Porteo de Naruma Vale Aquí llegamos a Sardes, ¿no? El resto ya son jugadores más Vale, pues aquí Tenemos que cambiarlo por otro ¿Qué nos puede servir En esa posición De delantero o centro? Pues yo que esté La caseta puede ser, ¿no? Aquí lo dejamos Vale Y ahí vamos a ir con esta gente Vamos a ver si ganamos al Leicester Ya veis que está muy parejo Nos va a costar bastante Ya os digo que va a costar Hoy vamos a jugar de día Hoy sí vamos a jugar de día Vamos a jugar de día que A las dos A las nueve No vamos a jugar de día ¿Se queda la última La que yo he puesto? Vale, vamos a poner de día Vamos a poner a las cuatro de la tarde Cuatro y media Con la fresquita ¿Eh? Pues la que está cayendo aquí ahora Partido de hace minutos Creo que están bien El manager es el Mauriño Bueno, un equipo potente Como vemos aquí Por la izquierda parece un poquito Bueno, la defensa No es más potente que la nuestra Pero bueno Ya con la dificultad extrema Vais a ver que eso se compensa muchísimo Vamos a intentarlo Hoy jugamos por la tarde A las fresquitas A las cuatro y media de la tarde El 14 de agosto Hay un partidito Bueno, ahí hay algo de sombra Los jugadores intentan jugar Por esta parte Que hay más sombra Va, 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 va Eso es del portero No, ya empezamos Con los fallos raros Con los fallos tontos Bueno, bueno Que bicicleta nos ha hecho ahí en el área Lo teníamos tapado No sé por qué está jugando De Lofeu Ahí de Lofeu Vale, muy bien El portero La coge Pero de Lofeu ¿De qué posición está Aguando Lofeu? Vale El extremo de la derecha Venga, va No me equivocas De botón Venga Hemos regalado la pelota Y bueno, no pasa nada Venga Haciendo unos cuentos Por gol Porque siempre cometemos un fallo Nos marcan Fue, están muy éxtricos ¿Ven? Se le quita evitando el peligro Félici ¡Qué barbaridad! Este tiro de gol siempre Pero ya veis que vamos a tener que hacer Auténticos esfuerzos para marcar aquí Después del tiro que se ha parado Y el portero Va a costar eso Bueno, pero ya no han marcado Claro, es que van jugando a los manos En la frontera Estilo Barça Y cuesta mucho Y cuesta mucho Las squad batters son muy complicadas Cuando las pones con tanta dificultad Pero bueno Lo he puesto porque Ya me da la gana ¿No? Hubiera puesto profesional Y le metemos un currito Y tampoco tenemos muchas más monedas Por eso Y consigues a lo mejor un logro Que con este nivel No es el nivel que Teóricamente Fuera juego No, lo ha pitado ya Fuera juego No vale Sí, sí, me fue a juego Tarda mucho tiempo En Pitarlo fuera de juego El juego Nunca mejor dicho Sí Sí O para eso está el bar Pero como dice FIFA Que aquí no hay errores Onde hay bar Ni con B Ni con V Muy bien Sí, señor Ahí el tío Anda, y qué bien Ahora que tenía el balón yo ahí Me lo quitan Oh, qué calidad Es que se mueve muy rápido No puedes tú Defender eso Tan rápido No, mal pase Era fácil Pero como hace de espaldas Falla No sé por qué Vamos a ir tapando Las zonas No sé por qué salen aquí Dos jugadores a tapar Fijaos Cómo tengo que defender Ahí al límite Ahí dentro El área pequeña Prácticamente Ahí no podía haber metido Segundo Pero hemos defendido bien Están presionando muy arriba El equipo va subiendo por oleadas Ahora sí A ver A ver Claro Para Grisma Y va Vamos Si llegaba Voy a rematar Eso Demasiado No Asustado Asustado No Me ha pitado Falta Increíble Si lo que he hecho Meter el cuerpo Hombre Venga Venga Yo creo que esto Nivel leyenda Está más que sobrado El nivel El nivel extremo Es mucha tela La máquina Está súper súper Dopada Vamos Fijaos ¿No? Como saldría Ahí a evitar Que le hagas el paso Y te vayas por la banda Es muy agresiva Que va Que va Ni los chafes nos quedan ahí Nada Es muy dura la dificultad esta Pero bueno Ya os digo Que la he cogido Porque me va la gana ¿Viste? Como meter el cuerpo El tío Y se lleva el balón Fácil Este evidentemente No van a cometer error Vale Ha hecho Hasta bien Porque ahí no quedaba otra Estamos jugando Con un equipo Vamos Superior Digo el mío Muy parejo Pero superior Al fin al cabo Desde ahí Podría incluso Irá Que bien filtró Con intención Tirabel ¿Qué ha pasado ahí? Ya ha dado un defensor Increíble La hemos metido Para gente Tiene un tobol Esto es imposible ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué barbaridad? Pues que ha hecho Yo Bueno Ya todos Al ataques Venga Ya que nos queda Con 0 Eso es muy mal Hace salida También Carvajal Ahora también Están muy vivos Ellos muy rápido Es que No la quitan Y la recuperan rápido Ahí no está Carvajal Lo sabe la máquina Nos toca por aquí ¿Qué goles van a marcar aquí? Bueno Pues esto ya Evidentemente Lo vamos a hacer una cosa No vamos a seguir así Fustigándonos Y abandonamos el partido Está claro Abandono el partido Y no sigo jugando por aquí Porque es demasiado Fustigamiento Vamos a jugar Esta última En leyenda Como mucho ¿Vale? Y creo que ahí va a estar Esto medianamente bien Bien ¿Semón? ¿Inviesta? No Inviesta no está Está de vacaciones Vamos a jugar con leyenda Que creo que está bastante bien ¿Por qué? Porque no tengo puesto Yo Pero porque está en vacaciones Porque lo he mandado yo ¿Y cuándo va a regresar? Pues no sé Si son permanentes Bueno Vamos a jugar Otra squad battle Pero otra vez Con el nivel extremo Que creo que es excesivo Con un nivel leyenda Que ya veréis Que también está muy bien Entonces No se puede jugar A nivel extremo Porque ya veis Que la máquina Está eléctrica Hasta el jugador más malo Está súper eléctrico Como si tuviera 100 de general ¿No? Por lo tanto No se puede jugar En nivel leyenda Esto A ver si nos entretenemos ahora Porque antes de luego Tiene mucha grisima Grisima Sí, está grisima Está ahogando Porque lo tengo ahí Aquí ya se ve Que los jugadores Si se mueven Pero no se mueven Con esa velocidad Tan Claro Es que la reducción De reacción Y la agresividad Es máxima En dificultad extrema Demasiado ¿No? Tienen un plus Tienen un plus Como un 15 Un 20% Más rápido Allá veis Que bueno Que Se antes tenía un poquito Se antes tenía un poquito Ahí el jugador Y le hemos robado Uy, uy, uy Pero digamos Que también se las gastan más Ahí está Grisima Jugando en los dos equipos Curioso, ¿verdad? Hermano de Melo Esto solo se puede ver aquí En el último inning Evidentemente ¿Y dónde está Grisima? ¿Qué número tiene? No sé El número que tiene ¿Qué sé? Bueno Ha sacado el balón El balón claro ¿Adi también? No, no No ha sacado Hemos cortado Pero no es suficiente Uf Vamos Es que es demasiado Exactamente De salón Muy mal De lo fuego Ahí, ¿no? Deis cuenta Que nos meten ahí En el campo En nuestro campo Y nos salen Y ahora Cada vez que se acercan En el peligro Ah, no puedo ir ¿Qué dicen? Este es de chocolate No lo sé Mira el prueba A ver si es No lo sé Así no lo sé Of, fufufu Este despegue Lo ha hecho automático Yo lo voy a sacar Jugar el balón Pero lo ha hecho Compruebalo Y si no hay Lo metes otra vez Dentro del plástico Vaya No defendemos No recuperamos Vamos Y no llega el portero Que pena Nos están metiendo En nuestra portería Hasta con el nivel Leyenda Pero por lo menos Vamos un poquito Más lento Y se lo piensan más Que de otra manera Es imposible Tiene el portero Venga el portero aquí Y allá No le gusta Pero lo que quiere Que haga Muy bien Defiende muy bien La máquina No Ya ha metido el cuerpo Ya me lo quito Además se equivocamos Y nos la quitas Ahora Para quitarse Andar al talo de cuesta Ahí puede haber Una oportunidad Atención Que el pase es robado A tardar Hay mucho tiempo El portero Es que no Es muy difícil Roban muy bien Están siempre ahí Robando balones A ver Bien El portero Muy bien Porque Ahí lo hacemos bien Vente para arriba No te quede parado Venga vamos Bien No Se me ha ido Se me ha ido el mando Iba para arriba Al cambio de juego Me he equivocado Al cambio de juego No Se va muy bien Muy rápido Muy eléctrico Como digo Siempre muy eléctrico La máquina Es que ahí Nos han hecho una pantalla Fuera de juego Nos han hecho una pantalla Ahí Una pantalla Vamos a llevar un sexto No Ya lo equivocamos Estamos ahí Nos cuesta mucho Están muy metidos atrás Y salen a la contra Son muy rápidos Bien Bien Cuando quede el pase Que me va a doblar este Pues ya me la han quitado Es que no me da tiempo De mirar No Es como juega Un poquito más Alegado No puede Menos mal Que hemos estado ahí Estorbando Porque si no De momento Vamos 0-0 Ah Yo que íbamos perdiendo 0-0 Capitado Ah Falta En ataque Vale Venga Que flojo Así muy difícil Hombre Bueno Igual El partido Con Un partido De poder A poder Más equilibrado En modo de leyenda Pero Los ataques Deben estar Un poquito más Deben ser más rápidos Por mi parte Son un poquito lentos No, no No vamos a abandonar El partido Hombre Primero Si puedo elegir La dificultad Pues le subo La dificultad Ya está No hay problema No Me coge Me coge Este Me coge Me coge No Muy difícil Ha tardado Llega Griezmann Nos llegamos Al balón aéreo En la máquina Este lo tiene Aquí Que parar Que recorte Lo tiramos Cuidado Que nos pueden sacar Amarillas Mínimo Mínimo Amarillas A ver si es roja Lo han ha sido rápido Y va a sacar Amarillas No me lo eches Por favor Anda No lo he hecho Bueno No nos vamos a quedar Con un jugador No Nos quedamos Con el Extremo Izquierdo Y no podemos Volgar por ahí Es que se ida Es que me da mucho Cora Que cuando se vaya No le puede hacer nada No, pero por favor Por favor Por favor Pues ahí No lo ha metido Porque tenía un jugador Delante Que estaba ahí Tapando Si no Nos marca Si, si Es que es muy típico La máquina Esa jugada Muga por arriba Que por aquí Tenemos uno menos Vamos Es que Es que No me dejan No me dejan Jugar La carga De los Feu Ahí Podríamos Haber Maniobrado Mejor Pero Nos hemos equivocado No recogemos Los rechaces Se lo llevan Todos ellos Atención Hay que tapar ahí Bien No, no Mada suerte Vamos al palo Los palos también juegan Señores Los palos también juegan Vamos a hacer otro cambio de juego Bien Se cierran muy bien Atrás Yo no voy a perder la cabeza Tocamos despacito Ahora viene aquí Bien Otra Otra Iba a intentar Buscar la pared Ahí Pero es que No me dejan No me meten El cuerpo Me la jaten Todas Todas No falla Ni una máquina Allá Se nos va Nada Ahí estaba bien tapado Vamos ahí Vale Vale Es que Si no No hacemos El portero Está ahí Dormido Vamos A cambiar Marcial La falla Increíble Increíble No he podido Cancelar No he cancelado No he cancelado El movimiento Le regalamos El balón A la máquina Siempre Que comete un fallo No sé por qué No es la penaliza Mucho la máquina En gol Vamos En gol Portero Por cero Aza y el portero Le va a chaval Bien Que tenemos Y nos falta El extremo El portero A las veces Del lateral Y del lateral De extremo Y encima Fuera de juego Y ya lo había fallado Lo feo Vaya el de los feo Este Venga Me ha quitado De los feo Ya me tiene Harto de los feo Hombre Me tiene harto De los feo Fuera de los feo Este también Cuando llega a la puerta Ya se le cierra La persiana Se le echa Baja la persiana Venga Hambre De los feo Fuera Hambre Ya está bien No No conseguimos Recuperar la pelota El hermano de Melo Porque está jugando También este equipo Cuidado Cuidado Ahí Fuera Hombre Ya dos pagos Seguidos Demasiado Atención Que están aprovechando Se es que tenemos Jugado menos Y nos están Machacando Pero nosotros Seguimos en el mismo Plane Nos hemos bajado Abaja un poquito En el ataque de defensa Porque No sé Arriba la gente Vale Vale El portero Ante tanta potencia De disparos Se la quita Digamos Saca De Ali Por Paisic Y estamos agotados Venga Ahí está El escudo Y cambiamos Aquí Después Bates Ya os digo Ahora un poquito Más Equilibrado Porque estamos En niveles Lleenos En extremos Es imposible Y pita El árbitro Bueno Cómo se la saca De la manga Que es que Tienen que ser Esto lo tiene que hacer El árbitro Cuando el partido Está ahí Así que así Era Y verás Tú el penalti Como es Verá tú Vamos Vamos Tizan jugado Ahí para 10 minutos También nos hemos equivocado Aquí Bueno Da igual Pero A ver Esto que Es el penalti Vaya los penaltis Del FIFA En el otro No se invita Ninguno En el pay Aquí te lo pidan Tanto Hasta un soplio Que le metas La defensa Te invitan Te invita Es que yo no sé Si la máquina Me lee el pensamiento Que me tiro Siempre para el contrario Que se tira Que lo hace ella No, 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 sé Ah, lo mejor Que detectan Para donde le doy el botón Y como me tiro Antes Me ha tirado Para el contrario Puede ser Pueda con ventaja La máquina Más raja Nada, no cogemos nada Ya os digo que la máquina está imparable Nada, ahí defiende bien Yo creo que no hemos hecho un mal partido Lástima la expulsión de marcial Que nos ha Penalizado muchísimo Pero bueno, eso también Enfruto un poquito de la De la problemática que tenemos Para poder avanzar en el juego Y a defender Ya veis ahí arriba Que hay una línea roja En el equipo de Aguilucho En el logo Y eso indica que nos han expulsado ¿Qué quieres hijo? Pues muy bien Pajante a mi no me gusta No me gusta nada Pues vale Porque ven por saco Si me marca No tiene fuerza ni nada Si es un jugador inventario No se yo desde luego El ένα roja Complicado Porque pide mucho dinero Ahí podría haber pasado el balón Pero no ha querido La máquina está penalizando con todo Hunter es de los peorcitos que tiene equipo No llegamos Bien Y no podemos hacer nada Lo hemos intentado Ya veis lo difíciles que son Pero bueno, es lo que hay Quizás hay que ponerla con el nivel que traen por defecto Que ya es suficiente Bueno, aquí hemos estado muy condicionadas por la expulsión De marcial Y bueno, cuando llegamos nuestras monaditas Que al fin y al cabo es lo que vale Y hemos jugado estas squad battles Siempre son infinitas Se van regenerando unas tras de otras ¿Cuántos valen los sobres de plata? Muy caro Hemos subido a plata 2 ¿Vale? Eso es el nivel de las squad battles No el... No son los sobres Bueno amigos Pues vamos a seguir con las temporadas Vamos a actualizar los rivales Ya va a salir nuevos Básicamente lo mismo Van saliendo distintos equipos Van saliendo distintos equipos Ya está Ahí están los puntos que tenemos Y bueno Supongo que aquí Cuando llegues al nivel elite Pues... Estos serán ya... Todos con dificultad extrema Claro, ya no se podrá elegir la dificultad No lo sé ¿Vale? Bueno Eso ya os digo que está siempre A ver, en central de fútbol Hay algo que podamos coger Vale, un squad battle Juego un partido de combate Hoy, vale Nos han dado... Que nos han dado 350 monedas Bueno, bueno Menos de una piedra Menos de una piedra Pues venga Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Un abrazo muy fuerte